El último fin de semana de julio llega con una importante cantidad de actividades para la Ciudad de México. Ante una oferta tan nutrida resulta difícil saber cuáles son las mejores actividades. Por eso, en Foro TV te traemos cinco recomendaciones imperdibles. La obra que sale mal en el teatro helénico se presente esta obra multigalardonada, Mejor Comedia del Año en los Premios Olivier 2015, Mejor Escenografía en los Tony Awards 2017 y Mejor Obra de los Broadway Audience Choice Award. La obra que sale mal es un clásico de misterio lleno de infortunios con una disparatada manía que supera un maratón de Monty Python. Cuenta con las actuaciones de Irene Azuela, Adrián Vázquez, Ariel Barrán, Iván Carvajal, Artús Chávez, Daniel Jadad, Juan Carlos Medellín y Luis Nguana Rodríguez. Para comprar tus boletos da clic aquí. Este sábado 28 de julio en punto de las 19.30 horas, el Museo de Arte Popular realizará un recorrido por la Alameda Central con alebrijes iluminados. Los alebrijes son una creación de Pedro Linares quien un día enfermó y entre sus pesadillas vio a seres extraños, combinación de animales con criaturas mágicas. Les dio forma física por medio de la cartonería y desde hace décadas han ido integrándose a la cultura mexicana. La entrada es libre. Imagen tomada de facebook.com barra museo arte popular paréntesis que cierra punto alebrijes iluminados en la Alameda Central. World Press Photo 2018 Una de las exposiciones más esperadas del año finalmente abre sus puertas este 27 de julio. Organizada por la Fundación Holandesa World Press Photo, esta exhibición muestra el trabajo de los ganadores del concurso de fotoperiodismo más importante a nivel internacional. Estas imágenes que fueron tomadas en el momento justo, son capaces de transmitir todo un cúmulo de emociones y constituyen un impresionante archivo visual de la época en la que vivimos. Se presenta en el Museo Franz Mayer, Avenida. Hidalgo 45, Centro Histórico, y podrás visitarla hasta el próximo 23 de septiembre. Imagen tomada de facebook.com barra museo Franz Mayer en México paréntesis que cierra punto World Press Photo 2018 en el Museo Franz Mayer. Este año el ganador del premio World Press Photo del año y el primer premio en la categoría Noticias de Actualidad fue para el fotógrafo venezolano Ronaldo S. Chemit. La imagen muestra cómo José Víctor Salazar Balza se incendia en medio de violentos enfrentamientos con la policía antidisturbios durante una protesta contra el presidente Nicolás Maduro, en Caracas, Venezuela. Este fin de semana llega a los cines la sexta entrega de esta emblemática saga de acción protagonizada por Tom Cruise y dirigida por Christopher M. C. Quarry. En esta ocasión Ethan Hunt y su equipo IEMERF, junto con algunos aliados conocidos, regresan para emprender una lucha contra reloj, luego de que una misión salió mal. Sochimatsuri 2018 Este festival busca promover el intercambio y la difusión de conocimiento sobre las principales tradiciones, costumbres y aspectos culturales de Japón y Xochimilco, México, promoviendo los valores en la población y el acercamiento entre ambas comunidades. Sochimilco 2018 Se realizará en la explanada delegacional, ubicada en el Centro Histórico de Xochimilco el 28 y 29 de julio, de las 10 a las 9 HRS. Habrá muchas actividades como concursos de dibujo de ajolotes, clases para elaborar mangas, muestras de bailes típicos como la danza estilo Bono Dori, y artes marciales, estangs gastronómicos, o información de turismo por si andas planeando viajar al país del sol naciente. Además, en el embarcadero nuevo de Nativita se realizará un desfile de trajes típicos de México y Japón, el 28 de julio de 9 a 11 de la mañana. Para más información da clic aquí, imagen tomada de facebook.com barra Sochimatsuri 1 barra paréntesis que cierra punto Sochimatsuri GIF 2018 Ahora bien, si tienes la oportunidad de salir este fin de semana de la Ciudad de México, una buena opción es el Guanajuato International Film Festival, que tiene lugar en la Ciudad de Guanajuato este fin de semana. Este festival se ha posicionado como la plataforma más importante para los jóvenes cineastas de América Latina. Desde 1998 el GIFF brinda un extenso programa de proyecciones, talleres, conferencias y conciertos sin costo para la audiencia. Para checar sedes y actividades, da clic aquí, todavía estás a tiempo de ir al Guanajuato International Film Festival del 20 al 29 de julio en San Miguel de Allende y guanajuatopic.twitter.com barra cbr y pbp1k9 Guanajuato México, arroba Guanajuato, julí 25, 2018 Guanajuato México, arroba Bajajajaja Gracias.